Porque el que te trata como siempre soñaste A quien todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Los traviesos, un millón, un millón Estudios, baby march Y este se va para mi carnal Reyes, el musito Y queman la torre en Brooklyn, York Y este se va para Britney Vázquez El que te dice cosas hermosas Y a una vez te da una rosa Y a tu al detalle tienes tu rutina El que cada día o menos te asegura Haciendo te sentir segura De ser el hombre que siempre quieras llamar Porque el que te trata como siempre soñaste A quien todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque el solamente ha conquistado tus ojos Y te acordas y me vuelve loco Porque hay en tu corazón El soy yo El que te escribe canciones y yo Cada palabra de la calle que te hace temer Que no me hace sentir de mi corazón Si no es de verdad Y el soy yo Que te tocando en el alma Si yo Porque ignorando lo que siento por ti A mí me pregunto ¿Qué es lo que haría yo? 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 Y el saludo es Para la gente de San Miguel Claltepequi ¡Gosa! Porque el que te trata como siempre soñaste A quien todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque el solamente ha conquistado tus ojos Y me toca si me vuelve loco Porque hay en tu corazón El soy yo El que te escribe canciones y yo Cada palabra de la calle que te hace temer Que no me hace sentir de mi corazón Si no es de verdad Y el soy yo Que te tocando en el alma Si yo Porque ignorando lo que siento por ti A mí me pregunto ¿Qué es lo que haría yo? 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 Yo te hago feliz Saludos para mi canal Jorge Pérez ¿Qué es lo que haría yo? ¿Qué es lo que haría yo? No